A nuestro WhatsApp nos hacen llegar el siguiente video, en el que percibimos cómo de manera arbitraria someten a un joven y se lo llevan detenido, mientras que los oficiales golpean al joven múltiples veces, causándole lesiones bastante considerables. Punto de extorsión Los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Distintos elementos policiales arribaron al lugar, mientras que uno de ellos comienza a leer una hoja, tal vez era alguna orden de arresto, o algo así por el estilo. Los policías iban en búsqueda de una persona, pues el joven de gorra roja no es a quien estaban buscando. De rato sale la persona correspondiente para atender a los oficiales. Mientras que el joven graba a los policías, como evidencia del actuar de ellos, y no se cometa algún abuso de autoridad, hacia la persona que le estaban leyendo la orden en mano. Dicho joven se acerca con un oficial, tal vez para pedirle que se identificara, pero solamente lo jalaron y luego luego lo sometieron, pues no le pareció bien al oficial que lo grabaran, pidiéndole que se identifique, y de esta manera, golpearlo. Ahora no solamente buscaban a una persona, pues el joven de gorra roja fue el más sospechoso, porque estaba grabando con su celular el trabajo de la policía, y así mismo, llevarlo detenido. No queremos pensar que ahora le quieran fabricar un delito al joven sospechoso, y que la justicia se vaya a prestar en actos de corrupción. Punto de extorsión. Te invitamos a seguirnos en las redes del amigo Irving, al igual en Cadena Mexiquense. En los próximos días estaremos dando regalos a nuestros seguidores. ¿Ya nos sigues?